Exhibe suegro de Navarro momias a menor precio. Con un costo menor al del Museo de las Momias, la Hacienda del Cochero muestra en su recorrido salas con réplicas de cuerpos momificados similares a las del recinto oficial. Este museo, ubicado en la zona de Valenciana, es propiedad del suegro del alcalde Alejandro Navarro. Guillermo Francisco Smith Guerrero, se llama Museo Hacienda del Cochero. La entrada tiene un costo de 45 pesos para los adultos y 32 los niños, personas de la tercera edad y menores de 0 a 5 años no pagan boleto. En comparativa, el costo de entrada a dicho museo es 50% menor a la del Museo de las Momias y aunque en él también se exhiben cuatro cuerpos, se aclaran que se trata de réplicas, ya que no es permitido que un particular exhiba momias. Los guías relatan la historia de la Hacienda que fue inaugurada como museo en el año 2000 para exhibir instrumentos de tortura medieval usadas por el Santo Oficio en la época de la Inquisición Católica. Dentro del recorrido, se encuentra un panteón particular y tres salas con instrumentos de tortura, así como la réplica de cuatro cuerpos humanos con las características de las tradicionales momias. Una de las salas muestra cuadros con ilusiones ópticas, muy similares a las que están en exhibición en el Museo de Culto a la Muerte en el Museo de las Momias. Gracias. 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 Gracias.